El mandatario de los pinchotanos, abogado Hernando Boorques, le informó a los medios de comunicación que los trabajos de la variante en su jurisdicción avanzan lentamente, pero avanzan. Bueno, en estos momentos la empresa Concai avanza en jurisdicción del municipio de Pinchote con la ejecución de esta importante obra para la región. Desde luego que estas obras han generado incomodidades en los habitantes, situación que desde la administración municipal hemos tratado de mediar, sobre todo porque hay vías que afectan el ruido, el tránsito de vehículos pesados y pues en el sector rural donde la gente está acostumbrada a su tranquilidad, el trabajo desde altas horas de la madrugada hasta altas horas de la noche pues afecta la tranquilidad, pero pues es una situación que hemos tratado de venir conciliando con las comunidades para que también este trabajo se desarrolle de la mejor manera y lo antes posible. ¿Ya se ha atendido a la comunidad en ese sentido? Sí, nosotros hemos tenido algunas reuniones con algunos miembros de la comunidad, con la empresa Concai, ha atendido algunas de las solicitudes que hemos elevado y pues hasta el momento ha habido buena disposición de la empresa para solucionar las inquietudes que desde la comunidad, desde el municipio de Pinchote se han presentado. Acerca de las nuevas reuniones para actualizar el llamado cierre económico de la obra, el mandatario dio este parte. No, aún no nos han notificado, desde luego son los compromisos que tiene la empresa porque sabemos también que tienen algunos retrasos y esperamos pues que en este informe nos detallen todo el avance total de la obra. En la jurisdicción de Pinchote ha venido avanzando, sin embargo, recuérdese que este es un contrato global que tiene que ver el avance de la obra, pues tiene que ver con todo el tramo que se va a realizar y sabemos que hay algún atraso importante en la ejecución de esta obra. Gracias. 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 Gracias.